Pues en lo primero un poco visita fugaz a Guadalajara y después de, bueno, resulta que no se ha resistido Rusia, pero para eso están los torneos amistosos ante el de Europeo, ¿no? Sí, bueno, como bien dices, son amistosos, ¿no?, aunque nosotros evidentemente queríamos ganar. Pero bueno, los partidos estos de preparación están para eso, ¿no?, para cometer todos los errores que vamos a cometer ahora, para luego llegar al campeonato y hacerlo lo mejor posible. Está claro que Rusia no fue nuestro mejor partido, no tuvimos nada de acierto y ellas estuvieron muy bien. Estamos ahora a la mitad de la preparación y nada, estoy trabajando para el paro del futuro posible. Después de dos días de descanso, ¿es duro, es tener mucha hambre de balón o cómo afrontáis esta vuelta al trabajo después de dos días de descanso? Bueno, yo creo que este parón nos ha venido bien, ¿no?, para desconectar tanto físicamente como mentalmente y bueno, pues tampoco volver a la rutina en nada la cogemos y además es corto, ¿no?, apenas dos entrenos y mañana ya estamos viajando y jugando tres partidos. Creo que debutaste con la selección en 2009, han pasado diez años, el cambio, la confirmación ya de que la selección española de baloncesto feminino es una de las grandes, está ahí, supongo que a seguir, ¿no?, las firmas competiciones. Bueno, eso intentamos cada año, ¿no?, como ya digo, siempre nosotras no pensamos en lo que hemos hecho, sino en lo que viene el próximo verano y cada verano es un reto para nosotras, ¿no?, cada verano hay nuevas incorporaciones, algunas ausencias, entonces, bueno, el equipo se tiene que ir adaptando. Ana, charlando con gente de vuestro staff técnico, diciendo que va a estar juntando el europeo, que hay mucho nivel, no solo Rusia, me hablaban también de Serbia, una de las organizadoras, si hablaban también de Francia, como aquí también nos habéis tenido en finales, ¿metemos a España también ahí en esos cinco o seis para luchar por el oro? Bueno, nosotras siempre queremos gustar, está claro que hay, como bien dices, muchas selecciones que se han reforzado, ¿no?, y entonces el europeo va a ser muy duro, en el anterior ya hubieron algunas sorpresas, espero que a nosotras no nos toque recibir en ese aspecto y podamos estar entre las cinco o seis mejores y luchar a por todo. ¿Te gusta la lucha de favoritas? ¿A ti te gustó sobre esa pasión? Bueno, no creo que lo pensemos nosotras que somos las favoritas, la verdad es que en Praga queda muy lejos, ¿no?, el oro que hicimos en Praga ya prácticamente ni nos acordamos. Ha pasado mucho, como ya digo, todos los equipos van evolucionando y, bueno, nos va a costar mucho estar entre las cinco o seis. Ana, perdón, en lo personal, ¿cómo te encuentras? ¿Y a lo mejor por la ausencia de Alba te sientes más responsabilidad que en otras convocatorias? No, yo creo que, bueno, la ausencia de Alba al final se va a notar, ¿no?, porque como bien dice Lucas siempre es una de las seis jugadoras siempre fijas y uno de los pilares de la selección se va a notar, pero yo creo que como equipo tenemos que dar todas un pasito hacia adelante y intentar asumir un poco lo que hacía Alba entre todas sin volvernos locas y aportar todas un pasito más. Ana, está mirando de relojo la cena de la NBA, porque recordamos que está aquí en Guadalajara la jugadora junto a Maya Valdemoro y Agasol, 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 que en la unidad se ha costado la niña hasta el momento. Quizás el viernes, o si no tiene otra oportunidad el lunes, tanto ser privada como el pequeño de lo pasó también podría. No sé si eso te gusta o no te gusta, como lo que digo, el tema de ver la cena. Hombre, claro que me gusta, ¿no?, que un español tenga la oportunidad de conseguir un anillo, es algo enorme, ¿no? La verdad es que recuerdo con mucha ilusión todo lo que viví y fue muy duro, muy, muy duro. No solo ganar el anillo, ya fue en plan de, venga, el quinto partido ya, por favor, que se acabe ya, que me lo lleve, porque con lo que hemos sufrido, entonces, bueno, entiendo un poco, es una mezcla de sensaciones, ¿no?, entre sufrimiento y alegría de poder estar allí sabiendo lo complicado que es llegar hasta donde estamos. Me encantaba que me de tres, pero no sé. Exacto, exacto, pero creo que, bueno, bueno, sí, se podrán sentir más. Un poco ni si metemos a sentir. Bueno, pues cuantos más seamos mejor, ¿no?, ya, a compararnos los que nos con. Muchas gracias. Gracias, Ana. Muchas gracias.